Yailin pasó por el movimiento urbano Igual que Anitta Yailin y Anitta tienen eso en común Reconstruí también mis partes Sobró tela Sobró tela Yo sé que Wilson Sued Y que se lo estrechó Wilson Sued Bien, gracias Gracias a Dios y a todos ustedes Por estar siempre con nosotros Con esta plataforma Donny TV Show Aquí no hay, no se coarta a nadie Los canales de televisión por eso están quedando atrás Porque llamaban a uno Mamola Eso no se puede decir Oye, está tocando intereses, aquí no Donny TV Show, usted dice lo que sea Nadie llama a nadie Desde que uno toca a tu mujer, mi amor Ya tú estás chillando A mía la llama cada rato Ya que te paga los 12.500 pesos Oye, Mamola está hablando así Es porque él no sabe lo que Donny y yo tuvimos que hacer Para salvarle la vida mía Si ellos supieran lo que nosotros tuvimos que hacer Para salvarle la vida Oigan, ustedes que Por tanto, oigan 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 Ustedes no me dicen que yo Entonces cállense Ya, ya, ya Porque voy a afrojar, mi amor Voy a afrojar Tú sabes muy bien que yo estoy manejando mis Ya, ya, ya Ya, ya Yo lo que no entiendo Porque para hacer una introducción Tú sabes el canal Él acaba, no Acaba de ir a la televisión Exactamente Porque lo votaron de la televisión Pero viejo Se puede hacer un contenido sano Viejo, un contenido Adoni cambió Sin tener que Cambió, cambió el tiempo Cambió de la comunicación Ya, en color visión Oye, me llamaron a mí Mamola Sube a la oficina César Medina Oye, don César Medina Que Dios lo tenga en la gloria Hay que ser humilde Oye, César Medina Vino aquí regado ¿Y qué pasó? O paren a Mamola Dijo César Medina O paren a Mamola O me voy yo En gloria Me sacaron a mí Ahora Es que tú eres freco En todos los canales Tenía problemas Por Ramón Lo sacó por freco también Hay que ser humilde Sí, es verdad Esa actitud tuya Es la misma que tenía el Pachá Y por eso está fuera Diablo Oigan bien Tenemos que ser humilde De verdad Mañana puede venir una aplicación Que no conectemos con esa aplicación Oye, tú has dado en el punto exacto Oye, el mejor ejemplo lo has dado tú Son de Santiago Son vecinos Oye, oye bien Tú acabas de mencionar al Pachá Al Todopoderoso Al que se cree invencible El mejor Mírenlo como está dando asco ahí No, pero no lo así no Pero que Está dando asco Es un espejo Que debemos ver Nos representa aguas internacionales Yo no entiendo Cómo es posible Que una persona que Igual que la otra Que muestra tanto Y dice tener tanto No esté pagando a tiempo el canal No es que no tiene nada No es que no tiene nada Sí, pero espérate Tú no puedes darlo todo Porque tú tienes que cumplir Con tu compromiso primero Pero él tiene un buen corazón Lo que pasa es que Con eso no se come Con eso no se come A mí me dice Cuando él decía aquí Que le dieron dos millones de dólares Yo soy amigo De varias personas de la mega Mensual No, de allá De dólares Cuando lo firmaban La mega Yo tengo amigos allá Y tú sabes De Luis y Vaina Que están allá en la mega Y me decían que no Que al Pachá le daban Cuatro o cinco mil dólares mensuales Entonces el Pachá En Nueva York No da para nada El Chapo de la película Ha vendido eso Y lamentablemente Hoy en día Está cosechando lo que sembró Exactamente No podemos llegar a ese extremo De creer en la película Y a mí me da Que esto no aprende No Este tipo loco La televisión lo sacó Y ahora te están metiendo con YouTube No te crees Y no Y a que rociando Todo el que hace YouTube también No, no te crees A Pachá lo que Lo que le hizo daño Fue la envidia De muchos comunicadores de este país Se hizo daño el mismo Sí, no Y ustedes también El mismo Y ustedes lo acabaron El mismo Lo también aportaron Para hundirlo A él también Ahora ¿Quieren hundir también? A este también Don Santiago Matías Diablo, no lo mencionas No, no Que está aquí ya Que estamos hablando No, mira Mira Acaba de ser reconocido Por el Senado de New York Oye lo que te va a decir Hable coño ahora Se lo mando hasta yo No, no Eso mismo Voy a mandar ese reconocimiento Para todo el mundo Está caliente también Cuidado Dos cosas Dos cosas Dos cosas Tú lo puedes mandar A ser falso Pero así legal También se puede mandar A ser como Él tiene muy buenas relaciones Con el presidente No sé cómo Pero no podemos ser Mequinos Espérate Él tiene muy buenas relaciones Con un montón de políticos No sé cómo Porque bueno Es que sí, 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 cómo Porque Él tiene fuerza Cuando todos son delincuentes Se entienden Entonces 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 Oye ¿Por qué te lo digo? Porque una vez aquí En este país Hubo una senadora Que reconoció A un montón de comunicadores Oye Yo me acuerdo Que una de esas comunicadoras Dijo Mía Somos amigas Ya me metió ahí Punto Es decir Eso se puede hacer aquí No puede hablar De decir en aquí Y en Pekín Aquí y en Pekín Mía No podemos ser mequinos El pana Tiene una tasa de la sociedad ¿De qué reconocimiento? Él tiene influencia Él tiene muy buenas relaciones Muy buenas relaciones ¿De qué reconocimiento? Las nueve Tiene 16 años trabajando Tiene su sonido Oye ¿Quién firmó ese reconocimiento? El senado Un dominicano Un dominicano Un dominicano ¿Por qué no lo firma un gringo? Oye Ah Tiene que ser un gringo Claro ¿Tú te imaginas De esta mujer? ¿De qué ese reconocimiento? Tú sabes Los aportes A la comunidad El que más pájaro ha cogido No señor ¿Cuál es el aporte? Señor El tipo tiene aporte A la comunicación ¿Cuál es? Dame favor Ha pegado la plataforma De YouTube En dominicano Claro Este programa Es padre de YouTube Oigan bien Este programa Este programa Es una maldita copia Del programa Sí Oigan Hasta lo coloran Cuando tú colocas Una Dayu Y la pones a trabajar Mi amor Cualquier cosa funciona Oigan Mía Puede ser lo que tú no entiendas Pero tenemos que dársela Que el tipo monetizó YouTube Cuando haya apoyo Ah eso es verdad No vio una cosa Dale vio El reconocimiento vio Espérense un momentico Antes que él Ya vio otras personas Tóxico Pero Tóxico subía video Él hizo una plataforma De hablar Y de comentarios De farándulas Y agarró Y ha idiotizado A todos los ignorantes Porque si ustedes Se van a pensar La masa El público Que lo sigue a él Son los ignorantes De este país Los intelectuales La envidia que tú la tienes ¿Envidia de qué? Mía M-M-G ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo está la envidia? ¿Cuándo está la envidia de qué? Que tú jamás llegarías Donde llegó Santiago Puedo llegar más lejos New York State Puedo llegar más lejos Puedo llegar más lejos Señores Cuando él no la tiene Yo lo quemo Pero en esta vaina Hay que dársela No podemos Mía tiene una DMA Contra Santiago Hay que dar Ella no duerme Ahí lo vi Viejo Ahí lo vi lambiendo En una vaina de Formula 1 En Miami Ajá Sí Lo está quebrado Oye Atrás tirado Lo estaba atrás tirado Atrás tirado El alfa alante Yo no puedo Dícarse socorro Tú estás caliente No pero es que yo me quillo Tú te pusiste a hablar Con Feli Peña Él te odia No Feli es palomo Yo no sé para que Yo invirtió a Feli aquí ¿Por qué te odia? ¿Por qué te odia? No hablando El viejo Que calienta uno El viejo Se pone a hablar de más Este viejo Y ya tengo problemas Después de lo que se grabó Después de lo que se grabó aquí Sí ¿Qué? Esta película Lo mandaron Es que esta plataforma Ese nombre no lo mencionan Más en su plataforma Pero está bien ¿Qué? Ahora que Manolai Tú vas a Sara Loco Tú vas demasiado Sí Oye en un live El tipo lo dijo Pero yo lo estoy grabando ahora Loco Porque el tipo lo dijo en un live Dijo Ya estoy alto Oye Viejo Que él debía Tú lo tienes No oye Oye lo que vamos a hacer Un solo video Era que tú tenías que hacer Pero Manolai Él hizo como 10 videos Viejo Y hizo un media tour Luis Y todavía Capicúa La más Y para el diablo Santiago tiene Santiago tiene Oye Santiago tiene que tomar pastillas Para dormir Sí Porque Es que este tipo Asana Manolai le salía De una puestadilla Oye Es mejor que le caiga Ya tú sabes que aquello Que no este tipo Arriba uno Ahí se demuestra El nivel de De emoción De emoción De avance De inteligencia emocional De estabilidad Y estabilidad emocional Que tiene ese señor Mía Tiene mucha presión Se pone a subir un video Diciendo Que este muchachito No lo suelta Mía Tú pueden hacer 5 veces Y no lo llega Y no va a tener Eso logro No lo puede tener Ya No New York State Si tú lo dices Y eso te hace feliz Que así sea Ahora Queríamos soltar eso Y decirle a la gente Que Karen Yapor Es otra que le gusta el sonido Respeta a Karen No Karen Esta muchachita De Despierta América Que no vuelve a La Chapelle La Chapelle La Chapelle Pero loco Todo el que tiene problemas En telemicro Lo tiene con este también Diablo Por este tipo Se coge todos los problemas Nunca lo invito Pero es otro tema Karen Yapor Pasó por la iglesia Y Karen Yapor Y Karen Yapor Vio unas flores Conectadas Y bien bonitas Se las llevó todas Y se las llevó todas Y ahora está la gente Que le escriben por la foto De Instagram Los historiales Y el video Y que Karen Aquí están las flores Todo el mundo Tiene flores Karen se pasa Te digo porque Ella lo hizo a propósito Te digo porque La Chapelle Porque la Chapelle No invitó a A Chanel Y a Espera Ya habló En Francisca Francisca Ya si Porque Francisca Que ni hace coro Mucho El problema de ustedes Aquí es que Para ustedes Hablar de alguien A que no sean el otro No La fe fue Karen Yapor Que siendo millonaria Hizo eso Y para quitarle el sonido A Francisca Porque ya la gente No está hablando de la boda Están hablando de esas flores Lo hizo a propósito Porque ella es perra Como mía La Yapor es perra Como la mía Ella porque Ella lo hizo muy bien Ella lo hizo muy actuado Muy chévere Y gustó Porque ha gustado Y ha llamado la atención Y logró su objetivo Yo le tengo 5 o 6 flores Ahí en el carro Cari Yapor Es un encanto Yo le tengo un par De panties en mi casa Ella está buena Ella está buena ¿Vale panties? No, respetá Ella fue mujer de panties No, ya va este tipo No, bueno Pero Ella está en la lista Pero Los panties de mía Le quedan grandes a Yapor Para arropar Todos los tuyos Mira No te pasa Es que lo de mía Es más surtido No sabes Si ya lo tienen Ahora Lo feo fue que Ella no sabía Si iban a utilizar Esas flores Por otra cosa Ella se la llevó Así Sin pedir permiso Uy, sí Qué fuerte Ella se la llevó Viejito Tú no tienes un listado Por ahí Ah, no Espérate Hablando de Karen Yapor No, oye No, 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 no Ya cambié el tema Monta otra vaina No, no, cuidado Van a lanzar eso Después de hablar de Karen Claro que sí A ver que va Porque hay que encaja No, no Hay que encaja Vamos ahora Señora Cambiar por un giro Pero A lo profesional De una manera profesional Educada Educada Coño, educado Claro, sí No, no Porque tú vas a ofender damas No lo hagas Yo no sé cómo Mamola vino hoy Cuidado Mamola y yo Y crea lo que es así De mujeres ¿En qué tú te basas para eso? Mía, tú que sabes de eso Vamos, dale De mujeres Que deben ir A un quirófano Oigan bien A un quirófano Para Coño, cuidado No juegue con esto Que esto tiene demanda Esto es Pasible de demanda Cuidado De mucha cuenta Que ahorita A ti lo del maldito chivo Dice Mamola Es una vaina y no le da Cuidado Mira, coño Pero déjame hablar la vaina Haz arroz Uno hablando de mujeres Que me puede comprometer Este ranking, chacho Mira, gente Él se está adelantando Lo que va a decir El ranking El ranking De las mujeres Que han quedado Más de tartaladas Coño Diablo Cualquiera cojito Come la vaina Va a romper Coño, pero saloso Déjame trabajar No, joda Diablo Oye, pero tú amas Esta vaina Porque Te está debatando todo Diablo, ya lo rompió Míralo arriba Oye, oye Oye El ranking El ranking De las mujeres Que deben ir A la clínica A la clínica A Donnie A Donnie Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Suéltalo 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 Oye De tanto uso Que le han dado A la vaina ¿A qué? Un ginecólogo Un ginecólogo ¿En qué te basas tú Para ese ranking? Viejo va a tener problemas La verdad que tú vendes mujeres Tú eres procedente Cuidado Cuidado Vamos a ver A él deberían de llamarlo Sí, sí La fiscalía Hay que hacerle un llamado A la fiscalía A ti No, no Ya hay una que fue Y se hizo su recogimiento No podemos mencionar No, muchas ¿Eh? Muchas Se lo han echado No, pero no menciona eso No menciona a quién Pero si ya lo dijo No pasa nada Yo sé que Wilson Suéltalo Y que se lo estrechó A mí me decían Wilson Suéltalo Me ha usado un número Pero tú Ya hablo Este tipo Tú deberías caer preso No, pero oye Hasta yo Yo me reconstruí También mis partes Eso va a hablar Otra pregunta No, pero a ti Sobró tela Mira, cuando a ti Te hice lo tuyo Sobró tela Mira Bueno, me lo hice Punto Mira, Amelia Alcántara Si no lo has hecho Amelia Haz tu cita Amelia Sí, sí Porque eso Tiene que estar así No, no Oye Cuando algo Cuando algo Se utiliza mucho Tiende a Ensancharse Y a detelengarse Ajá Yo puse la primera Mía Como dice una amiga Una ginecóloga Tiende a relajarse Yo voy a poner la otra Oigan bien Yo voy a poner la otra Cuando la vagina Se utiliza mucho Tiende a relajarse Más de la cuenta Sí Yo voy a poner la otra No tú ven el ranking No abunde mucho Vamos arriba Y él le da Mejía Que se opere Que se opere Tú eres fresco Loco Con qué base Tú dices eso Bueno, no sé Puede lucir el abuso Mi amor Porque dime Qué maldita comunicación Diablo Prieto Tigre Es enganchado Igual que el viejo No sé si uno sabe Porque dime No, pero decirle así Es más así Hay que decirle Jen Quesada Date una cita Dale, Jen Quesada Date un chequeíto Según la No, por lo menos Jen Quesada Lo de ella es público Es decir, ella cambia De marido públicamente Las otras memórias Por debajo Dios La Manuela es una Que está embarazada ¿Y qué hacemos con esto? No, no Déjala para último No, no Yo me voy a ir de aquí Si está embarazada No Mira Todo lo que diga Mamola Aquí Estos grupos De charlatales Son responsabilidades de ellos Uy Es a mí No, que está embarazada Dile que no Sí, sí, sí Yo sé quién es No, no Y si operan esas No bracelas Para darle a vos Esa lo tiene como yo No, no Esa lo tiene como yo El diablo Pero es que Verdad que está Porque Si lo ven es como un mío Sí, sí Ya Yo se lo he visto Yo se lo he visto Yo se lo he visto Dale, viejo, el otro La Yailin Califica para mandar No, Yailin no Oye, lo que pasa Yailin no tiene uso Diablo, tú si eres hipócrita No, no Yailin pasó por el movimiento urbano Completo Igual que Anitta Yailin y Anitta Tienen eso en común Que se la ha comido Toda la industria Ella tiene una ventaja Yo estoy loco Que a no él vea esto Oigan, oigan Lo trajiste Oigan Oye, ella tiene una ventaja ¿Cuál? Ella tiene 19 años Ya para 20 Eso estrecha Y a esa edad Todavía ese ducto está Cerrado Muy, no, no Muy flexible Y se regenera muy fácil No, yo he estado De esa edad Y ya Explotar Que uno tiene que calzarlo No, pero no se dirigen Así a la edad No, no puede ser Uno tiene que calzarlo Ah, ok No, no, no Sí, sí Cuando se empieza muy joven Entonces puede pasar Yo una vez tuve con una chica Que entré Y cuando yo entré Imagina Yo tuve que decir No, mi amor No voy a poder ir Si me fui No, no 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 No es por chiquito ¿Sabe por qué? Y me excusas Dale La primera vez que yo Penetré a Donis Cuidado La primera vez que pasó eso No permito te relajen con eso Oigan bien, señores Yo dije Mira, te lo voy a enseñar Pero no te lo voy a enseñar a ellos Para que tú le digas Si es pequeño o grande Cuidado Ve a ver Mira ¿Qué estuviste ahí? Es pequeño Es grande Es grande Y gordo Y gordo Y gordo Eso es Lo descargó Por mi mamá Porque no se ve la barriga No se ve la barriga Eso no fue que yo Mira este señor mío Anda uno por el No, ese blanco Es el blanco Ese blanco Ese blanco Se padece el de Donis Aquí va Aquí va El ranking Cuidado El ranking se fue a la mierda Aquí va Aquí va Eso soy yo Oye Esto es peor que sin tabú Oye No, de verdad Sin tabú 2.0 Copiando Yo me siento que lo tengo chiquito Porque es que eso entró como tan fácil Pero lo tengo chiquito Entonces espérate Y lo voy a enseñar el caso Que este mi amor Yo dije Haciéndolo sentir bien Y él mi amor Para atrás Y yo decía Me va a tragar Me va a tragar Es decir que eso pasa También Ya podemos ir con el ranking La perversa Se puede más de pañal No, no Eso va Mi amor Eso y Jalen es lo mismo No, ya Porque acuérdate que el meloso Estuvo con fulana Y si eso entró por ahí Es porque No, aquí no funciona La fiscalía La fiscalía no funciona Dale viejo Mija Tú que sabes De lo que estamos hablando Este ranking Y tú también La mami Jordan Ajá Ahí tú puedes hablar Pero mi amor Le dito Oye Ahí hay que volver a nacer Volver a nacer Para ella ser Oye Si el pueblo ha visto Ya por las redes sociales Lo que esa mujer se mete Pues ahí dime mi amor Cuidado Pero es que Ella lo ha hecho Con dito gigante No, si Mami Jordan debería Cuidarse un poco más Es una figura Oye Ella se hizo Más suscriptores que tú Ella se hizo popular Y más rastre que tú No, rastre no Ella se hizo popular Él lo sabe No Ella se hizo popular Precisamente A la única que le pagan Para esta entrevista Y él lo sabe Precisamente por eso Tú lo sabes Le pagan su cuarto ¿Quiénes le pagan? Los que viven mejor de eso ¿Por qué dime? Pero no hable así Manolaj ¿Por qué no la llaman A un programa de televisión Para entrevistarla? ¿Por qué dime? Ah, pero esta fue un día Ella lo que tiene que bajarle dos Porque ya la fiscalía Le está pisando Debería Y a ustedes asararon Y asararon Ella no está subiendo nada No, porque está operada Porque se reconstruyó Está operada Una vez más Georgina Dulú ¿Qualifica? No, 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 no ¿Qué es lo que? No, espérense Espérense Ay, Dios mío Aquí no vamos a poder traer nadie Yo no sé quién Bueno Mantengámonos unidos Porque no nos van a aceptar En ningún lado Si buscamos trabajo Hacemos lo que hizo Mami Jordan Tú y yo En público Vamos a surtir el ranking ahora ¿Qué hacemos con José Ángel? No, no, no Porque He ido a ver La verni está más usado Mucho más usado La verni está acabada Oigan bien Oigan bien De hace más de 25 años Con un mismo hombre Con un mismo hombre Pero es cierto lo que yo sé ¿Qué? No, tú no sabes nada Estás adivinando ¿Te acuerdas cuando hacías los videos? Es que no Si lo digo Bueno, el caso es que Ella tiene su pareja estable Que pegue el cuerno por ahí No hay una situación con él, no Tú lo conoces ¿A quién? Oigan, que hay que saber Hacer su aire Esto tiene que le llega a todo loco Pero hay una situación de él Pero iba a seguir tú En realidad no sé En realidad no me consta No me consta Pero Yo creo que José Ángel Está más usado Más usada Ah Sí Ahí tú vas a meter En ese ranking 2 Con todo el que la verni Es más mayor que él En realidad yo creo que Él está más usado Porque Señores Que la verni se ve como su cita Sí Sí, pero no pasa nada Porque él tiene su pareja Ella tiene su pareja Como que yo lo siento como así Viejo Dale, sigue rey Mija Mija, ¿por dónde anda? ¿Por dónde anda el millero? Dale más silla También No, no Que no, mi amor Oye Cuando tú estás Oye, cuando tú estás Cuando tú estás Cuando tú estás metido Manejando Mi amor Oye No menciona a Harry Porque Harry te es feo Antes No, no importa Ella también Mi amor Comete sus pecados Oye bien Oye bien Oye bien Oye bien Oye bien Oye bien Cuando una mujer Se auto Reconstruye No Se autopublicita Diciendo Que va a poner en subasta Su nueva virginidad Y después dice Que hay un postol Y después dice No, tú sabes que ese sonido Ella no es así Yo la conozco La conozco No es así Se sabe manejar Ella Yo vi una foto De ella Entraje de baño Mi amor Y la muchachita Está dura Ella tiene un montón De granulomas Mi amor Ander Pero mía Pero entonces No, no No, no Ahora donde llega Un sonido fuerte Y hay otra Por desbocada Tú sabes que eso gusta Hace su trabajo Y ya Sonando más que mierda Todas las desbocadas Mi amor Oye La llevan a ¿Dónde fue? A cualquier programa Que ha ido mía Y le triplica O le cuatriplica Lo vio Porque Oye Acuérdate No, no Escucha Recuerda que lo nuevo Siempre al principio Causa impacto Hay que ver si se mantiene Y dura los 15 años Y otra viejo Mía ¿Qué hacemos con Ingrid Jorge? No, no Ingrid no Sabes que esa Está menos usada Que casi toda la Yo creo que Menos usada Con todo y todo Porque ella tiene Un carácter Mucho más agresivo Y más exclusivita Sí, ella está menos usada Y ella es un tremendo ser humano Si tú hablas con ella Dentro de cama Es así Mi amor Una locución Inteligente Sí, inteligente Ahora yo Da la última ya Para hacer Porque van a hacer Una película Yo tengo el último No, no, no Está largo Ahora para mí El último No, la última Porque a ella le gusta La más usada La más usada Tiene unos tachones Vea Ustedes han visto Los pantalones de antes Que se le hacían Uno Una pinca Pero mínimo Ella la ha visto Miren Tiene ese fui Que le rueda Cuando camina Vamos el truco con ella Oye Es una yarda Es una yarda ¿Quién? Mía, oye ¿Quién? Te puedo asegurar algo Mamola Oye Si tú eres guapa Si tú eres guapa Y tienes un par de bolas Que te cuelgan ahí Vamos a bajarnos los pantalones Las dos Aquí de parte Yo te ayudo Vamos a ver Cuidado 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 Cuidado